Música Hola gente de Youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal esta vez de La crítica al pase de batalla de temporada 1 de Fall Guys Ya que vi que en Youtube no hay una crítica en si al pase así que porque ya no lo hago Entonces esta será una crítica opinión así que todo será bajo mi opinión Entonces si quedó claro entonces pasemos a ver todos los niveles del pase y que nos ofrece cada uno Música Empezamos en el nivel 1 con nada luego seguimos en el segundo nivel con 500 codos Luego seguimos con un color llamado Bubble Gum el cual esta bonito Es una combinación muy buena y puede ser muy buena para combinarla con el rojo de unicornio y lobo El siguiente es el patrón cells el cual es muy bueno me recuerda mucho a Mole de los 4 fantásticos Y fue uno de mis favoritos del pase Luego sigue una corona y luego sigue la paloma En el nivel 6 se desbloquea la parte inferior y en el 9 la parte superior El cual es una de las mejores skins incluso tiene un video en el canal Si no lo han visto las dejo una tarjetita arriba para que lo vean Así pues este Creo que la parte inferior es la que menos importa el traje ya que lo más importante es la superior Pero para conseguir la superior necesitas la inferior así que También está bien es una buena skin Pasemos al siguiente que es el color Raspberry El cual es un color bonito me recuerda a un helado Creo que es un helado pero aún así creo que es muy parecido al que vimos anteriormente Que es como rosita y todo eso pero es un buen color la verdad El siguiente que sigue es el patrón Es Kiglicamo El cual creo que es el más simple de todos pero aún así no le quita lo épico Así que sigamos Los siguientes son Mil Codos Lo siguiente es un baile que se llama QA El cual me gusta mucho Creo que supera su saludo de una mano Pero aún así no deja de ser un refrito del anterior El siguiente es un patrón llamado Topology El cual me gusta mucho Parecen cráteres vistos desde el cielo En las películas ven en los mapas Ahí Luego sigue en el número 13 y 16 El traje de Rocky El cual es uno de mis favoritos Además es el que patrocina el tráiler de la temporada 1 Si no se dieron cuenta de eso Es uno de mis favoritos pero no mi favorito en sí Luego 1500 Qs en el nivel número 14 El número 15 se llama Ciclos Blast El cual es uno de mis colores favoritos la verdad No sé por qué me gusta pero no sé se ve padre En el número 17 tenemos la cara amarilla O la cara Jeller El cual es muy buena para ser la primera cara que te dan Pero aún así es muy simple la verdad Luego en el nivel 18 son 2500 Qs En el nivel 19 consigues la parte superior del Hot Dog Y en la parte 22 la parte inferior Lo cual me gustó de esta skin es que consigues primero la parte superior Y luego la parte inferior Ya que es la única skin del pase que se desbloquea así En el nivel 20 una corona En el nivel 21 el color acero El cual es mi color favorito del pase Ya que me recuerda mucho a gigantes de acero En cual quiero que saquen una skin de Atom Incluso estoy dibujando un boceto Si quieren que lo muestre en un video Denle like Y suscribanse y activen la campanita para que lo vean En el nivel 23 es 3500 Qs En el nivel 24 tenemos uno llamado Rainbow Water El cual creo que es el color menos trabajado del pase Ya que no se ve ni brillo ni nada Y aún así se ve bien pero no lo usaría mucho En el nivel 28 y 25 En el nivel 25 se desbloquea la parte inferior de la gallina Y en el nivel 28 la parte superior El cual es una buena skin pero no de mis favoritas En el nivel 26 se desbloquea Paint Deeped Que es un patrón el cual me gusta mucho Creo que es mi patrón favorito Y me gusta usarlo con algo de color rojo Para que se vea como sangre o cosas así Incluso lo uso una vez con el luchador Para simular sangre Ya que ven que los luchadores sangran Y así Bueno sigamos Es que no se muy bueno en esto En el nivel 27 se desbloquea el color Night Sky El cual me gusta mucho Y el cual combina muy bien con casi todos los patrones Que existen en el juego En el nivel 29 4.500 codos En el nivel 30 se desbloquea un baile El cual es muy bueno Para ser el segundo y el último del pase Pero aún así Hay otros que lo superan que salieron en la tienda En el nivel 31 se desbloquea el patrón Hunter El cual a mi parecer es uno muy bueno Debido al tono de desvanecimiento que tienen los brazos y las piernas Pero aún así se me hace muy sencillo Ya que de ello no le he puesto otra cosa además del patrón Como más círculos o un color de desvanecimiento en la cabeza En el nivel 32 una corona En el nivel 33 la parte inferior de Hunter Del traje Hunter Y en el 36 la parte superior El cual creo que es la skin más trabajada Ya que además de las dos trajes le cambia la cara Pero aún así no es mi favorita Pero no sé qué opinen ustedes En el nivel 34 se desbloquea Ocean Dreams El color Ocean Dreams El cual creo que es uno muy bueno Que combina con casi todos Y además combina con el siguiente nivel Que es la cara Baby Blue El cual es muy buena Se ve muy tiernito Lo cual me gusta Y luego Zebra Tribes El patrón Zebra Tribes Que bloquean en el nivel 37 Pues me parece bueno Pero muy simple para ser el nivel 37 del pase En el nivel 38 se desbloquean 6000 codos En el nivel 39 se desbloquea el patrón Pirate Que creo que combina con la skin del pirata Pero yo no la tengo ya que no compro el DLC O no sé si se puede conseguir en la tienda Y por último en el nivel 40 se desbloquea la celebración Jack in Box La cual yo nunca Nunca he usado ya que no lo tengo Y nunca he ganado ninguna partida Aún Pero aún así me gusta mucho Si tengo una repetición de alguno que haya ganado y la tenga La estarán viendo en este momento Pero creo que es un buen ítem para terminar el pase de batalla Así que bueno ¿Qué les parece el pase de batalla? Yo les daría un 9 de 10 Ya que es muy bueno Tiene unas cosas recicladas como el baile de la mano O el color Rainbow Water Ya que creo que es muy simple Pero aún así es un buen pase Y no sé si el de la siguiente temporada lo puede superar Pero quiero saber tu opinión en la caja de comentarios Eso ha sido todo Mi nombre es Fernando Y los vemos en la próxima